Amor, salte Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar Dice tu patrón que no te va a pasar ¡Sanquí! Pero este cariño va por aquí ¡Sanquí! Ya en el tiempo que amor no morirá ¡Vámonos! 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 ¡Que voy a ganar! 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 ¡Si vuelvas conmigo! ¡No volveremos a encontrar! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!